Y continuamos con más noticias llenas de buena energía, porque en Hora 13 de Noticias relatamos la historia de Luis Ramos, un joven futbolista de la Comuna 13, que no podía ir a los entrenamientos porque no tenía guayos. Gracias a que visualizamos su historia, la gente quiso ayudar y ahora este pequeño cuenta con los botines necesarios para practicar el deporte que tanto ama. ¿Recuerdan a Luis? El pequeño que no podía asistir a sus entrenamientos por no tener un par de guayos. Pues ahora estas imágenes de tristeza y llanto se convirtieron en esperanza y alegría gracias a la ayuda de diferentes personas que ven en Luis, además del talento y la humildad, a un futuro futbolista. Sus ojos se deslumbraban al ver al frente suyo lo que tanto anhelaba y aunque su color favorito es el verde, al momento de elegir los guayos, su mirada estaba puesta en unos de color negro y naranja que fue los que al final eligió. Y como si fuera poco, en vez de uno le dieron dos pares de guayos y un balón que atesora como un regalo valioso. Estoy muy feliz por los guayos, le doy gracias a Dios por los guayos, ya puedo venir a entrenar y a jugar. Ahora Luis llega a los entrenamientos estrenando guayos. Feliz y agradecido por poder hacer lo que tanto le gusta, jugar fútbol. Y como ahora tiene no solo uno, sino dos pares de guayos, eligió unos para ir a entrenar y sus favoritos los dejó para jugar los partidos. Me gustaron más los negros, me gustaron más los negros con naranjados porque me gusta cogerlos para jugar. Estos ya que los tengo para entrenar y los otros que están allá también van a ser para jugar. Y es así como la esperanza de un niño que anhelaba un par de guayos se convierte en una realidad llena de sonrisas y esfuerzos para seguir trabajando por el sueño de ser futbolista profesional. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio.